Música Empecé con los filósofos, sí Estando con los filósofos, de pronto Pues la mujer de la que estaba enamorado Me iba a prestar atención Recuerdo los chistes, yo no los entendía para ni mierda Pero pues yo trataba igual de reírme Interesante, marica Me acuerdo de este, que una vez llegó un man, golpeó Papo, pan, haga mi favor, está Descartes Y el otro lado contestaron, puede que sí o puede que no Pero cuando uno es ignorante se ríe, ¿cierto? Marica, bueno, y a mí me tocaba dentro de ocho días llevar uno, marica Y busqué chistes, busqué, me tocó inventar uno y llegué Pam, 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 pam Háganme un favor, está Federico Nietzsche No, salió volando Ustedes no leen, ¿cierto? No, pero me tocó decir así, pues por lo del superhombre, sí Una vez que fui a Europa, iba para Ginebra, en Suiza Pero pasaba por París Y en el aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, se llama El tipo del counter me recibió y me dijo Welcome to Paris Y yo, no, 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 no En francés ¿Vos hablas francés? Y, oui, oui, j'étudie a Bogotá Ah, bueno, ah Ah, una cosa Los francófonos, la gente que habla francés en Francia, Bélgica, Quebec, Suiza Hablan haciendo ruido Yo no sé por qué Pum, yo pienso que la diferencia... Es en caballo Es en caballo, una burlita Yo no me imagino uno en Cartagena, no joda Venía caminando, marica, y de repente ¿No nos quiere un marihuanero acá? ¿Ninguno? Me siento solo Siempre la cago para iniciar Lamentablemente Alguna vez había dicho que siempre terminaba involucrado en un acto delictivo En contra de mi voluntad Una vez me tocó contar en una cárcel en Río Hacha, ¿no? Para uno de cuentero Uno sabe que uno sale de algún sitio y dice ¿Dónde está la gente de Torrosa Express? Y la gente se posicionó Y me tocó contar en una cárcel Y se iban cerrando las puertas La última se cerró Y se abrió la ventanilla Y el guardia hizo Y yo volteo a mirar 300 presos guajeros Y yo dije ¿Y ahora qué les digo? ¿Dónde están los presos? Me hubieran dicho Acá Y como era una presentación Se metió el man del sonido Que llevaba un bafle Dejó el bafle del piso Metió la mano dentro del bafle Y sacó un paco de vareta Y yo enseguida El man así Para la foto apenas Les decía alguna vez Que a mí cuando me atracan Yo nunca pongo el papel de víctima ¡No me robes, por favor! Y a mí cuando la cabrón se me acerca Y me dice ¿Qué hubo conorrada? Póseme la bolleta en el celular Rápido, rápido, rápido Yo no me pongo el papel de víctima Póseme el papel de atracador ¿Qué hubo conorrada? Ahí tiene la bolleta Ahí tiene el celular Y es más Le digo No vamos a volverla sin cárcel La vendo ¿Listo? ¿Cuánto vale 20? Listo Ahí tiene ¡Odio Arte Attack! ¡Odio Arte Attack! Uno lo ve y se entusiasma Y uno le dice Voy a hacer una vaina de esas Y le mete empeño Ganas, entusiasma Hace esa maldita fórmula ¡Tatac! ¿La han visto? ¿Sí? Y después uno lo deja secar Y se lo da por ejemplo A su novia amor Mira lo que te dice Ella Divino ¿Pero qué es? ¿Qué es? Yo pienso que si quieren gastar plata En programas de televisión Deberían gastar plata En uno que valiera la pena Por ejemplo A mí me gustaría uno Que se llamara ¿Cómo esconder a su moza si tiene? Porque los hombres No sabemos esconder a la moza Yo no la puedo esconder Porque cuando ella me llama Yo me pongo todo nervioso Y lo primero que se me ocurre hacer Es cambiar de nombre Entonces se llama a Diana Yo digo ¡Ay! Vea pues Es el Diano Vea así Es el Diano Y yo quiero hablar rápido Para esconder Así somos los manes de huevones ¿No? ¿Aló? Ay huevones Está buscando que le deje pasar platicas ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Usted está buscando que me deje embarazar? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque una moza embarazada Es lo peor Mujer Si usted es moza Únase con otras mozas Y forme una asociación Que se dame promosa S.A. ¿Listo? ¿Ya? S.A. de sucias anónimas Y ya ¿Listo? Eso nos facilitaría la tarea De tener amante ¿Sí o no? ¿No? Yo les pido un favor A los hombres Que A los hombres que Que tienen pelos como yo Por favor Es que Los pelos son malucos Entonces córtenselos un poquitico ¿Ok? Yo me corto los pelos de las misiles Porque es que Es hediondo Que el hijueputa Micrófono falle Y es hediondo también Que uno en una piscina Pues Se le vea Lo que es el Sobaco peludo ¿Sí? O la entrepierna Peluda No sea cochino Hermano Las niñas Eso como que Entre más el tiempo Más pelado es ¿No? En la época de la mamá De uno Que yo no me imagino A mi mamá tirando O mejor Si me la imagino Cuando no me quiero Venir rápido Entonces Funciona Funciona Y no se informe Imagínense La suya No la mía Malparido ¿Ok? Mi nombre es Franco Bonilla My name is Franco Bonilla Soy nacido aquí en Colombia I fraud Colombia ¿Vivo actualmente en un barrio En un barrio En el occidente De la capital Vivo actualmente En un barrio En el occidente Yo la verdad No aprendí a decir Nada más En inglés En el colegio En el colegio No aprende uno Mucho inglés No aprende uno Bueno Ni biología Ni matemática Ni biología No aprende uno Mayor cosa Pero bueno Estoy aquí Para acompañar Este cierre de temporada Gracias a Diablo A Jorge Por haber creado Esta nota tan bonita Después de siete temporadas Al fin estuve aquí Con ustedes No, estuve en la primera Estuve en la primera Y pues de acuerdo A los resultados Que arrojó dicha presentación Volvió solo hasta la septiembre Soy demasiado bueno Cuestión de querer Buena puta Cuestión de querer No, que es que ese dichito Que le hicimos papás A uno Querer es poder ¿Cómo? Aparte se empieza ¿Qué están metiendo? ¿Qué? Muchas gracias Los amigos que se toman El trabajo de pagar la boleta Gracias Los amigos que vienen De goteras A ustedes no hay Ni bendiciones malparidas Ah, que es que yo Voy con el puente No, no No Una cosa es que Uno entiende La esposa La novia Así No, parce Vengo con mi novia No, parcero Usted sabe que Entre Parce, es que vengo Con mi esposa No, entre Pero con un piro Ahí todo feo ¿Y este qué? Su masajista Su suquera No, y le toca uno ser bonito No, pues siga Maripa Y es descarado El gusano gotera Ahí tengo Con su mano Le piden Reboja Una mata de cilantro Que pasa Los amigos Son más amigos Cuando nos colaboran Y pagan Obviamente hay invitados Especiales Hay amigos que Tienen su carnet De VIP Hermano Parcero Y yo Ven Presiento Mi carnet Y tía Chupilla Me encanta Esa carne Ay, carne Sí, en serio Mi novia me vino mal Y yo Me gusta Yo, ¿qué hice? No, pero Dicen desayuno Yo tendí la cama No, yo me he portado bien Sí, sí No, no tienen la culpa Y somos demasiado Intolerantes Por ejemplo Yo fumo Y la gran mayoría De mis amigos No fuma Pero por eso Busco hacerme lejos Pues para no incomodar Con el humo A mis amigos Sí, ni a la gente Pero por ejemplo Y somos aparecidos Por ejemplo Vaya usted a un parque Y que alguien esté fumando Y que usted le diga Hermano ¿Qué pena hagan usted? Pero no fume Que esto es un espacio De niños Esto es un parque No fume ¿Qué va a decir El otro colombiano? Oh, tienes razón He caído en cuenta De mi contrariedad No volverá a pasar Disculpad Uno es mal parido Uno empezando Uno duda ¿No? ¿Será que le digo? Ay, si se imputa Hasta aquí no toma valor Y dice Hermano Hermano ¿Qué quieren? Ay, ay, ay Hermano Esto es un espacio Para niños No fume por favor ¿Cómo mierda? Qué pena tocas Hermano Sin ahorita Lejos eso Pues pucha Ya no llegan Ni los evangélicos Allá Si hace frío Condones en lana Y toda la vaina Pero bueno Rico Muy rico Muy rico Con todo esto ¿Qué más de Boyacá? ¿Nadie más? Por este lado ¿Se va a hacer ¿Qué parte? De Sogamoso La Tierra del Sol Y va seguido A Duitama Sí Hay un sitio Llamado Protón Buenísimo La niña preguntará ¿Pero qué es Protón? Es un restaurante Nocturno Donde se comen Huevos al gusto Golpeados Revueltos No sé Ya está Ya Rico 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 y la La Perla Estuvimos en las ferias Y fiestas Con todo el combo de Humortán Esperamos volver por allá A Duitama Esperamos volver a Sogamoso Esa tierra también es muy bonita Entonces no me queda más que agradecerles Decirles muchas gracias Esperen la próxima temporada Estén pendientes Cada vez que escuchen Que alguien se va a arriesgar En un escenario Con la palabra Arriesgues a escuchar Vaya Diviértase un rato Hasta de pronto Como que Además que cuando uno sonríe El cuerpo genera endorfinas Que hace que su sistema inmunológico Funcione mejor O sea Es bueno para la salud Así que sonría Siempre sonría Si usted está triste Recuerde que todos Venimos de un orgasmo Póngase a pensar O aquí hay alguno Hijo de un pajazo A ver Todos venimos de un orgasmo Un hombre Perdió las llaves De su moto Y buscándolas Dijo Parce Si yo fuera las llaves De mi moto ¿Dónde me escondería? Nunca más Se supo de aquel hombre Se lo siente Sí Se pasa un viento No Segundo cuento De pasa el viento Entre el bambú Micro cuento El príncipe El príncipe Fue coronado rey Y su primer edicto fue Matad a la princesa Si fue capaz de besarme Cuando yo era un sapo Quien sabe con quien Me pondrá los cachos ahora Hay muchas cosas que dan Por ejemplo Esa vaina De las corridas De toros ¿Para qué protegen A los toros? No nos hemos aprendido A proteger Nosotros mismos Y vamos a proteger Animales Queremos acabar Con las corridas De toros Y no hemos acabado Con Uribe Y hay gente aquí Colgando jeta Que quiere que vuelva Si no Ay no vengan a calamber Ahora Hace tres años Ay Uribe Ay Führer Ah toma Hace una libra de mierda Así somos todos Todos Torcidos Ay no más corridas De toros Hay por todo el mundo Parce Gente bien No Si querida hermana En Cristo En África Hace 35 años En el cuerno de África Mueren de hambre Sin banderillas Ni nada De una De hambre A mi no me gustan Las corridas De toros Evidentemente Pero ¿Para qué Los protegemos? ¿O han visto Usted un miura Libre Acá por la 13? Adopta un miura Que julia A lo bien Te viola Si no te cornea Te como pinchar En mesita En imbre Hago En serio Entonces somos Una sociedad Hueca Que protegemos Otras cosas Y no nos hemos Dado cuenta Como dice Carlin Gran comediante Que el problema Somos nosotros Debemos Desaparecer Si es pronto Mejor Antes de Acabemos Hasta con Los eucaliptos Querida Hermana En Cristo Un día Van a estar En vía De extinción Mi abuela Se moriría Sin su Saumerio De eucalipto Vieja Huevona Es que Para las pulgas Un número De eucalipto Y cuesta Natina A la vuelta Mierda Si por toda la casa Eh puta Parecía la tía Bob Marley Esta vieja ¿No?